Continuamos desde la autopista 6 de noviembre con este programa súper especial de País al Día, desde el exacto lugar donde se va a construir el residencial Ciudad Emanuel, 17, 15, 17 minutos de la Plaza de la Bandera, de ahí del Distrito Nacional, 2 minutos, 3, 4 minutos de la ciudad de San Cristóbal. Y yo estoy hablando con el arquitecto Álvaro Sánchez Lara, que es uno de los ejecutivos, de la constructora. Álvaro, háblanos de ustedes como constructores, como equipo, los Sánchez Lara, ¿quiénes son? ¿qué hacen? ¿qué han hecho? Bueno, Sánchez Lara es una familia prácticamente. La empresa la juntaron mi padre en el 2006, mi madre, Meritara Chalara, arquitecta, mi padre, Máximo Lorenzo Sánchez Benítez, ingeniero, Oriundo San Cristóbal, mi padre, mi madre de Santiago Domingo, tomaron la decisión en el 2006 de independizarse y tomar con la estructura de Álvaro Sánchez Lara. Nosotros, mis hermanos y yo, somos tres, como vimos el movimiento, el desenvolvimiento de ellos, la oficina, nos criamos ordinariamente de la oficina, tomamos el mismo rumbo. Yo tomé la carrera de arquitectura, gradué en el 2018, estoy egresado a la Universidad de Máximo Domingo, el emperador de arquitectura, mi hermano Máximo Sánchez, que es mayor, él tomó la rienda de la ingeniería civil, y mi hermana Eva María Sánchez, ella tomó la rienda también de ingeniería civil, de un nivel ser humano. O sea, tenemos dos ingenieros y un arquitecto, los hijos de los Sánchez Lara. Qué bien, qué bien, excelente. Luego tomamos reuniones de trabajo empresariales, tomamos la decisión de empezar a emprender nuestros propios proyectos personales de la oficina, e iniciamos con lo que es Manuel y otros proyectos más, que más adelante les vamos a ir escribiendo. Excelente. Nosotros tenemos un amplio portafolio de proyectos como realizados, realizamos dos torres, construimos dos torres en Naco, en Hebra 1 y en Hebra 2, también construimos la torre Federica en Naco, a través de Arche, construimos lo que es el edificio Ambar 1 en Gasco, con el proyecto, un edificio a siete niveles, y hemos hecho varios proyectos también personales con los clientes de Villa, tanto en Samaná, como en la Terreno. Sí, tu madre, tu madre, tu madre, la arquitecta María Altagracia Lara, no está con nosotros aquí porque está en Samaná, y ayer estaba en Punta Cana, construyendo una villa, o sea, que esa mujer, yo digo, ella cree que se gobierna, porque ella tenía que estar aquí con nosotros. Como somos una compañía familiar, no es que se nos acerca, cuando te cuesta su vivienda y ves a esa familia, una vez empatiza con nosotros. Excelente. Esta gente sabe lo que yo necesito en mi casa. Seguro. Como me la van a construir, como me la van a hacer. Seguro. Y eso es lo que pasa, porque tenemos... Tienes mucho trabajo. Sí. Que ese es el objetivo de este programa, mi gente, crearles la confianza a ustedes en esta familia, Sánchez Lara, en este proyecto Ciudad Emanuel, aquí en San Cristóbal. Les recuerdo que tiene fideicomiso con la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, que contará con el bono, o que cuenta con el bono vivienda, porque para eso tiene que ser precalificada para esos fines, y el proyecto cuenta con el bono vivienda, y que van a ser apartamentos de bajo costo. ¿Cómo se separan? ¿Cómo se venden? ¿Cómo es eso? Háblale un chingo de eso. Hoy tenemos un plan para adquirir un apartamento que consta en una reservación de 50.000 pesos, o no es su equivalente en dólares, su proporción en dólares, su proporción en dólares, que son 1.000 dólares, le damos 15 días para que usted concluya el proceso de la separación. Ya cuando usted separa, su apartamento es apartado para usted. Excelente. Es 200.000 pesos o 3.000 dólares, y luego usted empieza, durante la construcción, acumular lo que es el inicial, que nosotros le solicitamos un 20% inicial. La PAP le solicita, la Selección Popular de Arroyo y Préstamo, con nuestra presencia inicial, y luego que usted concluye su inicial, usted tiene la opción de concluir el pago total de su apartamento, o financiar con la Selección Popular, si lo desea. O con cualquier banco. O con cualquier banco. ¿Cuál es la duda más o menos de terminación? ¿Para qué fecha aproximadamente ustedes estarán entregando la primera etapa? Bueno, tenemos fecha de entrega para la primera etapa, para diciembre de este año. Excelente. Diciembre de este año, un par de edificios, me imagino. Sí, pues la primera etapa son 7 edificios. Excelente. Son edificios por maletas, que se hacen rápido, y tenemos programado a entregar para diciembre. Excelente. Pues hablando de eso, vamos a hacer un pequeño recorrido ahora con el arquitecto Sánchez Lara, por el lugar donde se va a construir el proyecto. Así que hacemos una pausa, y venimos con el final del programa, desde el lugar aquí específicamente, mostrándole el solar donde va a construirse Ciudad Emanuel.